Estimados alumnos, bienvenidos al videotutorial de Cisco Networking, donde aprenderá a ingresar al curso virtual de Cisco, a acceder al material de estudio y resolver un cuestionario de práctica. Recuerde que antes de ingresar al curso, primero serán enrolados por su docente de computación a cargo en los diferentes cursos de Cisco. Para ello, proporcionele a tu docente un correo electrónico. Es recomendable usar el correo electrónico corporativo asignado por la universidad. ¿Cómo accedemos a él? Ingrese a Gmail y escriba el mismo usuario de su plataforma Trilce, arroba ucbvirtual.edu.pe. La contraseña es la misma contraseña de su plataforma Trilce. Ingrese a su correo electrónico y en él encontrará un mensaje de Cisco. Clic en él. Este correo le da la bienvenida y le permite registrarse a Cisco. Clic en el botón Comenzar. Observamos un formulario de inscripción. Dejamos los datos mostrados por defecto y completamos los campos vacíos, por ejemplo la contraseña, teniendo en cuenta estos requisitos, mayúsculas, minúsculas, números o alguno de estos caracteres. Confirmamos la contraseña. Introducimos los caracteres mostrados a continuación y respondemos la siguiente interrogante. Por último, hacemos clic en Inscríbase. Después de Inscríbase, le llegará un correo electrónico con un mensaje de bienvenida. Clic en Iniciar sesión para acceder a la plataforma de Netacad. Seleccione el idioma. Clic en Iniciar sesión. En nombre de usuario, digitamos el correo electrónico y la contraseña. Iniciar sesión. Antes de acceder al curso, completamos la información requerida en el formulario. Seleccionamos el género. Respondemos a la pregunta. ¿Cuál es su experiencia en tecnologías de información o redes? Podemos escoger ninguna. ¿Tiene una discapacidad? Seleccione la fecha de nacimiento. Es recomendable seleccionar la fecha y no digitarla. Clic en Crear cuenta. Esta es la forma correcta para ingresar al curso de Cisco. ¿Cómo acceder al material de estudio? Clic en Iniciar curso. En la parte superior se observa el nombre del curso. Clic en Iniciar curso. En esta ventana nos muestra un tutorial con las instrucciones de cómo navegar y estudiar en el curso de Cisco. Se observa la introducción y los temas a desarrollar. Al hacer clic en la primera estación, observamos seis temas. Dos temas para la segunda estación. Seis temas para la tercera estación. Cuatro temas para la cuarta estación. Y en la quinta estación, un tema. Además de un juego, conclusiones y un video para finalizar. Clic en el primer tema. Para navegar, seleccionamos el botón Avanzar. Allí se encuentra la información necesaria del curso. Además, puede desarrollar los ejercicios propuestos a continuación. Se puede navegar en cada tema haciendo clic en la parte superior izquierda del menú. Además, podemos encontrar un glosario y archivos PDF. ¿Cómo resolver un cuestionario de práctica? Clic en la pestaña Módulos. Cada una de estas pruebas incluye los contenidos de cada módulo, ofreciendo así la oportunidad adicional de poner en práctica sus habilidades y conocimientos, además de prepararse para el examen final de curso. El número de intentos permitidos es ilimitado. Clic en Prueba de Módulo 1. Leemos las instrucciones. Realizar evaluación. Completamos el primer módulo, el cual no tiene límite de tiempo y consta de 7 preguntas. Seleccione la respuesta correcta y complete. Luego, haga clic en Entregar evaluación. El puntaje total es 14 y el puntaje alcanzado 12. Se observa el historial de intentos con el tiempo y el puntaje, además de las preguntas correctas e incorrectas. Se puede realizar un segundo intento y volver a desarrollar el módulo, completándolo con las respuestas correctas. Cada módulo le permite varios intentos y la calificación no afecta en el examen final. Luego de leer todos los temas relacionados al curso, estará en la capacidad de desarrollar su examen y encuesta final de curso. Ambos serán rendidos en la fecha establecida por cada docente. ¿Cómo restablecer contraseña de Cisco? Si olvidó su contraseña, puede hacer clic en la opción inferior Ha olvidado la contraseña. Verifique su correo electrónico y a través de él enviaremos un nuevo enlace por correo electrónico. Clic allí. Ingresamos al correo y abrimos el mensaje Recuperación de contraseñas. Verificamos ese código. Ingresamos ese código 765289. Clic en Enviar. Ingresamos una nueva contraseña. Confirmamos la contraseña. Y actualizar. Contraseña actualizada. Iniciamos sesión. Digitamos la contraseña de recuperación. En este video tutorial hemos aprendido a ingresar al curso, a acceder al material de estudio y a desarrollar un módulo de práctica. Muchas gracias por su atención.